¿Qué son los TDS y por qué medirlos? TDS significa sólidos totales disueltos y representa la concentración total de sustancias disueltas en el agua. Los TDS se componen de sales inorgánicas así como una pequeña cantidad de materia orgánica. Las sales inorgánicas comunes que se pueden encontrar en el agua son calcio, magnesio, potasio y sodio, que son todos cationes, o sea que están cargados positivamente. Y por el otro lado, carbonatos, nitratos, bicarbonatos, cloruros y sulfatos, que todos son aniones, que están cargados negativamente. El uso de medidores de TDS para analizar la pureza del agua dulce se ha vuelto popular en los últimos años. Muchos acuaristas los usan para determinar si los sistemas de purificación del agua del grifo, como el de osmosis inversa u osmosis inversa desionización, funcionan correctamente o si es necesario reemplazar las resinas desionizadoras. El uso de estos medidores, sin embargo, no está exento de complicaciones. Al contrario de lo que su nombre podría implicar, por ejemplo, estos medidores no miden todos los sólidos disueltos. Si se está usando un medidor de TDS para monitorar el rendimiento de un sistema de osmosis inversa desionización, entonces el valor medido debería ser casi cero, o una concentración en el rango de 0 a 1 ppm. Los valores más altos indican que algo no funciona correctamente, o que la resina de desionización se está saturando y necesita ser reemplazada. Sin embargo, eso no significa necesariamente que el agua con una concentración de 2 ppm no esté bien para su uso, pero hay que tener en cuenta que esta concentración puede comenzar a aumentar considerablemente cuando la resina se satura. No hay que preocuparse con lecturas arriba de 1 ppm, contra 0 ppm, que significa agua libre de sólidos disueltos. Mientras que el agua pura tiene un TDS muy por debajo de 1 ppm, la incertidumbre del dióxido de carbono en el aire que entra al agua y se ioniza para proporcionar algo de conductividad y el propio medidor de TDS puede arrojar resultados de 1 o 2 ppm incluso para el agua pura. Y para este video, realizo unas mediciones con tres tipos de agua distintas para que puedan darse unidad de la cantidad de TDS que podamos encontrar en cada uno. La primera muestra de agua es del grifo y registró una concentración de 646 ppm. La segunda muestra de agua es de mi filtro 2 meses inversa de ionización y registró una concentración de 26 ppm. Hago énfasis en mi filtro porque después de estar un año y tres meses sin funcionar, lo pude volver a instalar y esta fue la medición que obtuve, la cual me está indicando que debo reemplazar los filtros, porque la concentración de TDS que se debe tener después de que el agua pasa por un filtro 2 meses inversa de ionización es por debajo de una parte por millón, pero este ya será tema para otro video. Y por último, una muestra de agua purificada la cual registró la menor concentración de las tres, en este caso con una concentración de 5 ppm. En conclusión, la utilidad de medir los TDS es para conocer cuándo es necesario reemplazar el filtro de desionización de un sistema 2 meses inversa de ionización. Si este filtro está dejando de funcionar correctamente y la concentración de TDS comienza a subir, los iones indesables como el cobre, plomo, fosfatos, nitratos, silicatos, amoníaco, etc. pueden estar filtrados al agua final junto con los iones beneficiosos, de modo que si la concentración final de un sistema 2 meses inversa de desionización no es 0 ppm, queda inconcluso si el agua es adecuada para usarse en un acuario marimón o no, por eso es que una concentración de 0 ppm es preferible y evitarse dudas. ¡Gracias!